GASTREET FLAVOR GASTREET FLAVOR Bienvenido al barrio con rumba y ritmos Hip hopino en escenarios CLK retumba el cantón El mundo es un barrio Mi nación EA 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 Real Rap represent EA 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 La droga hip hop a street kids motherfucker Es la cloaca Trica mexica Uno dos may checa Underground de calle pa' que sepa De la ciudad de los cerros Colmillos afilados como perros callejeros Real mexican school Los meros meros Entre taggers y raperos La familia va primero En el barrio esta cabrón Pero venimos a apostar lo poco que tenemos Con la mona desde ceros no hay peros A pico y pala quemando el cuero De sol a sol Sudando grueso Peso por peso Hip hop en exceso De nacimiento Desde el cimiento Es el pecaone Aca a espejo 100% ilegal Cuatro son los elementos Hasta llegar a viejos Esperando Nuestro momento Pa' partir el queso La hora se ha llegado Y venimos por nuestro puesto No te miento El escuadrón está dispuesto Para entregarles puro rap selecto Como cortes frescos Finos y gruesos CLK Puro rap De contenido neto Correcto Con estos vatos No hay pretextos No Hip hop adicto Hip hop selecto Hip hop para el barrio Hip hop para el ghetto Ya llegó la clica Este es bien atrasto No hay pretextos Tricks flavor We'll kill us Bienvenido al barrio Con rumba y ritmos Hip hop fino en escenarios Se le carretumba el cantón El mundo es un barrio Mi nación Ea 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 Real rap represent Ea 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 La clica Hip hop a street kids motherfucker Hip hip hop Buda representa Estilo de la calle Scratch vinilo que no falle Bumbab no ventas Que el rap no mienta La esencia de este squad no está en venta Traigo todo el sazón compadre Póngale pimienta Cascos con Hip hop tumbado desde la placenta Pa' mi click de todo el mundo rima corpulenta Y dando vergasos duros ante la tormenta Que suene Mira quien viene Es el CLK con jefe en el ADN MHC pintando trenes Rompiendo los márgenes y estándares Los límites del rap convencional La cordura ya se fue, se fue, se fue Y para recuperar la hip hop puro les daré Dicen vales tanto como tienes Si yo no tengo na' Pero si al CLK Squad mi familia Representing street kids gang motherfucker Ey Niños de la calle Hip 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 hop Hip 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 hop underground Street Flavor We'll kill us Bienvenido al barrio con rumba y ritmos Hip hop pino en escenarios CLK retumba el cantón El mundo es un barrio Nación E-A 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 E- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!